¡Gracias! Lo que hizo ella con ella, sino lo que hizo ella con lo que hacía Jamin Villarino. La respuesta fue brillante. Como nos marcábamos, además, nunca cambió la propuesta Villarino, por eso le facilitó la lectura de sus ejecuciones, de sus ideas, de sus envíos para empezar a crecer aún más Rana Rana mostrando superioridad a sí mismo. Parejo. Esos pequeños detalles hacen que la otra persona, que el otro boxeador no te pase por arriba, si se quiere. Sabemos que es la mejor de los dos, que es quizás la que tiene menos experiencia, pero la personalidad que tuvo, la actitud para la pelea, la llevó justamente a esto. Para nosotros, por más que todavía no se especialice, es un gran triunfo. Sí, triunfo. Genial. Que esperamos. Y demostrando el carácter de candidata. Domina el combate. A nivel internacional. Seguimos repasando lo mejor de la pelea, últimos asaltos, vuelta número 8. Claro. Todo era eso. Centro del Rey, primeras acciones, provocar. Excelente. Siempre en la trampa de Villarino. Es muy loco. Sí, pero no siento que la pelea, por más que digamos 100 a 90 haya sido una paliza. No. Estuvo lejos de eso porque Villarino estuvo todo el tiempo en combate, en pelea. Sí. Hasta creo que nunca... Buena guardia. Se pudo, ni tuvo, la posibilidad de la agencia. No, no. Tampoco nunca encontró momento de quiebre, ¿no? Bueno. Que podría no quedar. Tarjetas. Fallo oficial de la pelea. Tarjeta del juez Jorge Gorini. 96, 94. Tarjeta del juez Javier Geido. 99, 91. Tarjeta del juez Marcos Barbero. 97, 93. Ganador del combate por decisión unánime. Y ahora, nueva y primera campeona argentina y sudamericana de la categoría mínima. De Moreno, Buenos Aires, Argentina. La nueva campeona la invicta es... ¡Sol! ¡Vamos! 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 ¡La primera campeona. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y quién dijo que el sol no brilla de noche? ¡Sol Q2 en una actuación consagratoria! Consagratoria.